Así amanecieron el jueves algunos comercios en San Cristóbal tras los saqueos de la madrugada en el estado de Táchira, al oeste de Venezuela. Esta madrugada a las 2 de la mañana un grupo de hombres armados en dos camionetas picó irrumpieron en nuestra sede, amordazaron a los vigilantes de guardia y cometieron un acto de barbarie. Desde el lunes se han registrado saqueos y disturbios en Táchira. Los saqueadores se llevaron lo que pudieron y luego incendiaron el lugar. Quemaron toda nuestra institución, una institución de más de 60 años que agrupa a 2.000 productores de la región. Somos ganaderos, gente humilde, gente de trabajo que nos preocupamos por producir alimentos para toda la población venezolana, que no somos de ninguna manera violentos y que luchamos y trabajamos por el bienestar de nuestro país. El presidente Nicolás Maduro dispuso enviar a 2.600 militares a la zona. Desde el jueves ya comienzan a verse algunos soldados y helicópteros del ejército, pero todavía no hay una fuerte presencia de efectivos en las calles. La oposición está en contra del envío de militares a la zona, pues temen una mayor represión en las protestas contra Maduro, que hasta ahora han dejado 44 muertos, cientos de heridos y detenidos.